Quedarse quieto en un cruce de calles, sin saber si a la izquierda hay un camino, si a la derecha abre un ensanche o sólo un terraplén sin asidero. Si de frente se avanza en callejones, con parecido lodo en las aceras. Si desandar el día hasta la casa, con las horas pesando como hierro en los párpados, no es regresar de nuevo a la morfina de una calle con tapias en el fondo.